La verdad, hemos tenido días duros, hemos tenido días difíciles para nuestras familias, pero estamos comprometidos en mejorar la situación del país. Noticias de última hora. Policías y militares allanan la casa de alias Fito en Manta. Militares y policías realizan una intervención en la casa de José Adolfo Macías, alias Fito, líder de los choneros y prófugo de la justicia en el barrio San Agustín en Manta. Un contingente de militares y policías allanaron la casa de José Adolfo Macías, alias Fito, el cabecilla de la banda de los choneros ubicada en el barrio San Agustín de Manta, en Manaví. Macías está prófugo de la justicia desde el 7 de enero, cuando los uniformados ingresaron a la cárcel regional de Guayaquil y no lo encontraron en su celda. El operativo duró al menos dos horas, durante las cuales las autoridades blindaron todo el sector y no permitieron ni el ingreso ni la salida de ninguna persona. Según los primeros informes, la vivienda estaba vacía. Esta es una de las varias casas que tiene alias Fito. Los militares retiraron obstáculos de plástico con los que los choneros delimitaban la vivienda de su líder, cuyo paradero aún es desconocido. Seguimos con las noticias. Once retenidos en la cárcel de Esmeraldas fueron liberados. La Iglesia Católica fungió como mediadora en la liberación de los servidores carcelarios retenidos desde el 9 de enero. Una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas esperaba en los exteriores de la cárcel de esa ciudad, donde se dio la liberación de once trabajadores penitenciarios que estaban retenidos desde el pasado 9 de enero de 2024. El pasado 11 de enero, representantes de la Iglesia Católica gestionaron la liberación de una servidora administrativa y un guardia penitenciario que fueron retenidos días atrás por parte de los presos en Esmeraldas. Entre los detenidos que permanecieron en el recinto estaban el director de la cárcel y otros guías. Nuevamente, la intervención de la Iglesia fue decisiva para la liberación de los once retenidos restantes que estaban en el pabellón CED del penal. Personal médico esperaba la liberación para realizar una valoración de los trabajadores. Seguimos con las noticias, entrevista exclusiva de la BBC a Daniel Novoa, presidente de Ecuador. Luchamos todos los días para no convertirnos en un narcoestado. Para Ecuador, los últimos seis días pueden estar entre los más angustiantes de los que se tenga recuerdo. Para su presidente, Daniel Novoa, pareciera ser el bautizo bajo fuego que determinará la manera en que su gobierno, puesto en marcha el 23 de noviembre pasado, hará frente a la cada vez más crítica situación de seguridad de su país. En un periodo de apenas dos días, Novoa tuvo que enfrentarse no sólo con la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros, sino también con el caos de violentos motines en seis prisiones distintas del país. Para hacer frente a la situación, Novoa declaró un estado de excepción y autorizó operativos en los que tanto militares como policías intentarían recobrar el orden en las prisiones y en general en el resto del país. Pero lejos de lograr que volviera el orden, la declaración del estado de excepción generó una respuesta que ilustra perfectamente la violenta espiral en la que ha descendido Ecuador. Un grupo de hombres armados se tomó las instalaciones del Canal TC, mientras las imágenes se unían en vivo y en directo a la nación y el mundo. Mientras tanto, en varias ciudades del país se reportaron explosiones y otros actos de violencia. Ante esta situación, Novoa declaró la existencia de un conflicto armado interno y lanzó un mensaje claro, No negociaremos con terroristas. Seguimos con las noticias, esterilizar pabellones de cárceles de Guayaquil y afectar economía de cabecillas de las bandas. Suji es director de La Roca, a Daniel Novoa, mientras se construyen las megacárceles. El exfuncionario califica de industria como operan bandas dentro de recintos penitenciarios y dice que pueden percibir unos 200 mil pesos mensuales por servicios. Propone eliminar los accesos a tomacorrientes en las celdas, inhibir señal celular y satelital en todo el perímetro de los pabellones, aislar a los reos de máxima peligrosidad indistintamente de su pertenencia a una banda delictiva y acabar con las fuentes de ingreso de los cabecillas dentro del mismo penal. Propone al presidente Daniel Novoa, un exdirector de La Roca, que por seguridad pidió la reserva de su identidad. Para las megacárceles que se edificarán en Santa Elena y Pastaza y para las ya existentes a nivel nacional, hay que comenzar por cosas pequeñas. Hay que empezar por la esterilización de algunos pabellones del complejo carcelario de Guayaquil hasta que estén listas las megacárceles y así pueden pasar a los más peligrosos a las áreas de máxima peligrosidad y mezclados. Hay que afectarles en la situación económica de ellos, señaló el exfuncionario. El exdirector carcelario cuenta que para él existe una industria dentro de los recintos penitenciarios que abarca diferentes ramas de negocio, como la venta de servicio de Wi-Fi, tecnología de transmisión de datos inalámbrica utilizada para Internet, hasta en 30 pesos por cada recluso a la semana, y la prostitución disfrazada de visitas conyugales que dejaría 500 pesos por unos 10 reos en un área. Esta gente que comanda esas áreas. Mientras más gente en los pabellones, más ingresos tienen. Cobran semanalmente el acceso a Wi-Fi. Imagínese en el mes cuánto les generas. Y cada pabellón en la penitenciaría tiene 600 o 700 reos. Las visitas conyugales, ellos externamente contratan prostitutas y hacen registro de estas personas para que vayan y visiten a 2, 4 o 5 o 10 durante el tiempo de visita, comenta el exfuncionario. Cuenta que cada pabellón puede generar unos 200 mil pesos mensuales y dice que otra problemática que se debe combatir es cuando los reos salen de estos centros de reclusión. Lo hacen endeudados y tienen que seguir pagando estos valores desde sus casas porque los cabecillas ya conocen la ubicación de sus familiares. Si no pagan, les matan a sus familias. Al dejarles aislados, al inhibir de señal celular y satelital los pabellones, vamos a lograr lo principal, atacar la parte económica de ellos, porque ese factor es el que genera la logística para comprar armas y, sobre todo, no mantenerlos unidos a las bandas afines porque así son más fuertes, insiste. Seguimos con las noticias. El presidente de la República recorrió los estudios de TC Televisión en Guayaquil. El primer mandatario constató los daños causados tras el ataque armado del 9 de enero y se solidarizó con los trabajadores. Tres días después del ataque armado a TC Televisión, el presidente Daniel Novoa, bajo un fuerte resguardo policial y militar, visitó las instalaciones de esta casa televisiva. El secretario de Comunicación de la Presidencia y el gobernador del Guayas también estuvieron presentes en el recorrido. El jefe de Estado se solidarizó con los trabajadores del canal y observó los daños ocasionados por los terroristas que ingresaron el pasado 9 de enero. Su recorrido culminó en los estudios de grabación, donde dialogó con los periodistas que fueron atacados. Posteriormente, el secretario de Comunicación de la Presidencia elogió el accionar de la Policía Nacional durante este suceso delictivo como una operación heroica y profesional. Más temprano, el presidente Novoa recibió a la prensa extranjera en su domicilio ubicado en la avenida Malecón. El jefe de Estado habló sobre el conflicto armado declarado en el país tras la crisis de seguridad. Mientras tanto, 11 de los 13 procesados por el delito de terrorismo en el caso TC continúan en la penitenciaría delitoral. Los dos adolescentes imputados cumplen internamiento preventivo en la corrección de menores. Se ratificó la sentencia del caso Sobornos que condena al expresidente Rafael Correa y otros por cohecho. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó los recursos de revisión interpuestos por dos de los sentenciados. La sentencia queda en firme. Nuevamente, por unanimidad, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia integrado por Felipe Córdoba, Bayron Gil y Luis Rivera decidió negar la revisión de la sentencia del caso Sobornos 2012 a 2016 por falta de fundamentos. En agosto de 2023, el Tribunal de Ejecución del caso dio paso a los recursos de revisión presentados por dos de los sentenciados, Ramiro Galarza de la empresa Concern y José Hidalgo de la constructora Hidalgo e Hidalgo. Ambos alegaban que no se había aprobado la responsabilidad de ambos en la trama. Sin embargo, el Tribunal consideró que Alberto Hidalgo no sustentó su petitorio en una causal taxativa prevista en el ordenamiento jurídico, mientras que Ramiro Galarza omitió el deber de realizar una fundamentación mínima que permita advertir la existencia de un error de hecho en el fallo impugnado. Este caso representa un último recurso, ya que la sentencia dictada en 2020 fue ratificada en apelación y casación. En la lista, otros ocho empresarios y dieces funcionarios públicos, incluyendo al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glass. La decisión del Tribunal ratifica la pena de prisión para todos y cierra la puerta a la presentación de cualquier otro recurso de revisión con los mismos argumentos. Iván Zaquizela, quien fue parte del tribunal que sentenció a ocho años de cárcel a los autores mediatos y coautores, declaró que tienen la absoluta convicción de que la sentencia en derecho puede ser revisada por cualquier tribunal nacional o internacional, y se llegará a la misma conclusión de que la sentencia es motivada, que hay delito de cohecho y que hay responsabilidad. En abril de 2022, el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, presentó un recurso de revisión que fue inadmitido de plano. No olvide seguirnos para estar al tanto de las últimas noticias de Ecuador.